Estas son las casas que aparece y que se esconde que se marcha y que se queda que es pregunta y es respuesta que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma y me la enreda va conmigo pero no sé dónde va mi rival, mi compañera, esa es ella pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta y si esa que se aleja la que estoy perdiendo y si esa era y si fuera ella ella se hace fría y se hace eterna un suspiro en la tormenta la que tantas veces le cambió la voz gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca pero si mi boca se equivoca ya al llamar la nombra otra a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón sea lo que quiera Dios que sea mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemando va quemándome y me quema y si fuera ella y si fuera ella y si fuera ella muchas gracias muchas gracias por este regalo a vosotros muchas gracias porque realmente casi me atreve que en la pestapeza me loco a vosotros te voy a decir